Si yo pinto encima de este mono con cualquier color de acrílico, el dibujo negro va a sobresalir del color que voy a usar de base. En este caso voy a hacer una mezcla de naranjo con amarillo, como base o como fondo, un poco como ese. Se seca dentro de la tapa y se le cae. No hay que hacer con un alicate o con los dintes. No quiere decir que hay que hacer más ejercicio. Es el santo conviviente, es normal. Mira esos fracos ahí y sobra esos fracos. Ya, entonces esto funciona aún así. El acrílico tiene la característica de ser soluble en agua o trabajar así en seco. Uno puede elegir. Uno puede elegir de qué manera de trabajar. Como este papel no lo he probado nunca, no me voy a atrever a mezclarlo con agua porque el papel no sea resistente al agua. Y me quede la grierteza. Puso dos vasos con agua. Uno para lavar el pincel y el otro cuando el pincel ya está limpio, como que lo enjuago ahí. Porque si el acrílico se seca en el pincel, el pincel se endurece y se pierde. Los pinceles son un poquito caros, entonces hay que cuidarlo. Entonces, ojalá pudiera ir a grabar acá. ¿Se alcanza? Casi toda la técnica de acrílico que vamos a aplicar funciona más o menos igual. Uno va buscando un color aquí, ¿cachai? Por ejemplo, si yo tuviera azul le puedo aplicar un poquito azul, eso me va a dar un tono más verdoso, etc. Se va mezclando varios colores. Después lo vamos a dar con más calma. Porque aquí en la hoja el acrílico se seca muy muy rápido. Entonces, la idea, o sea, ese en parte es el chiste, pero la idea es mezclar antes y tener claro cuál es el color que vamos a aplicar. Porque no se puede hacer en la hoja. De hecho esto ya está seco. No. No importa que me pase un poquito ahí. ¿Se fijan ahí lo que les decía reciente? El negro sobresale hacia arriba de la pintura que estoy aplicando. Entonces, no es un problema que me pase un poquito porque después voy a pintar con azul encima. Y el chiste del acrílico es ir jugando un poco con la transparencia que tiene. Si yo aplico un tono blanco sobre un tono azul, no va a quedar blanco duro, sino que va a tener un tono celeste. Entonces ir jugando con esas veladuras hacia arriba, hacia arriba. Vamos a ver ahora el tiro. Pero, cuando yo quiero que el color sea mucho más transparente, cuando yo quiero aplicar solamente una tonalidad. Como por ejemplo esa tonalidad media celestina que tiene ahí el guente. Eso lo hice mezclando azul con blanco aquí. Hice celeste. Y apliqué esto que es gesso. Perdón, no, es medium. El medium como agua. Uno color medium y aplica encima y da un tono muy muy transparente. No puedo hablar con los cuartos. Diga las tallas de vuelta nomás. Si usted sabe que ahí estamos. Es que para que no. No sé cómo afectar el sonido todavía. Apenas atendí a bajarle la resolución a los videos para que no queden en HD. Gállate. Esto está muy interesante. Álvaro piensa con su coche en el rato. ¿Le presto la llave del coche? Es lo que pagan ustedes. Es lo que estoy bien conveniente. Si. El asiento adelante por favor. No. Porque en el asiento de atrás me voy a ir yo. Bueno, quiero encontrar las dos sorpresas. ¿Les puedo apretar porque ande rapidito así? Cuando lo vean tutorial en YouTube. Y hasta ahora vamos a explicar el tema de lavar el piensa. Mira. Se rafriega bien ahí. En teoría esto ya no debería tener pintura acá. ¿Cachai? Pero si yo lo guardo así igual se va a sacar. Igual va a dañar el pincel. Entonces lo vuelvo a lavar el pincel. Claro. Es como un pastel de contraste uno. Si uno tiene una llave... Si es para el eco le pones dos más. Claro, si es para el eco. No, pero en serio. Si de repente uno tiene dentro del taller. Tiene un lavamanos con llave con agua. Mejor meterlo debajo de la llave. Y manosearlo. O masajearlo. Ya. Contrario al pincel de pelo marta este. No se ensaliva. Ya. Estos son mejores de hablarle como un número 6 y un número 4. Voy a empezar aplicando una base al dibujo. Queda muy raro, pero dentro de un poquito va a dejar de ser tan raro. Azul cobalto. Para el tono azul de Superman del traje. Tan cual. Sin mezclarlo con nada. Solo azul cobalto. El azul prusiano da una tonalidad más fome de ir aclarando después. Entonces prefiero usar solo el cobalto. Aquí si ya con cuidadito. Aquí si ya con cuidadito. Aquí yo como que voy respetando la línea que contornea el dibujo. Pero no las interiores porque como les decía recién. Es traslucio. Y algo interesante de mencionar. Se fijan que el azul al ser traslucio. Cuando choca con las zonas de naranjo que yo me pasé. Se vuelve negro. Ya. Eso tiene que ver con el hecho de que la rosa cromática. Los colores contrarios. En proporción adecuada. Se vuelven negro. Negro se forma a partes iguales de azul, rojo y amarillo. ¿Verdad? Entonces como el naranjo está hecho a partes iguales de rojo y amarillo. Si tiene una proporción de azul adecuada se va a convertir en negro. Se recomienda no oscurecer nunca con negro propiamente tal. Con este. Yo lo uso igual. Se recomienda no hacerlo. Sino que usar esa clase de... Miles de comillas. De negro. Obtenía de mezclar dos colores. Dos colores. Porque el negro no es un color sin un valor. Entonces cuando ustedes necesiten ennegrecer algo. Traten de buscar el color opuesto al que están pintando en la rosa cromática. Que me imagino que todos se la saben. Y ahí van a obtener un color que les permita dar sombra dentro de la ilustración. Un ratito más nos va a mostrar. Y ahora va a hacer falta colorear algunas zonas de... Perdón. Oscurecer algunas zonas del traje azul de su hermano. Y vamos a echar mano del naranjo para hacer eso. En la piel. La zona de piel. Como el color que prima en general es... O el naranjo. O el ocre. Uno tiene que buscar tonos contrarios a esos. Por ejemplo, lila. Azul. O no demasiado azul. Y con esos colores hacen la sombra de las pieles. Vamos a trabajar de inmediato en las pieles para... ...ahontar un poquito más en ese tema. Así que yo igual quiero un botón de FF para que ya esté todo pintado en la sombra. Muy útil su sugerencia, joder. Al lugar. ¿Alguien tiene hora? Quiero saber cuánto ratamos. Empezamos a las 5.25. Llevamos 15 minutos. Empezamos a las 5.09. Ahora vamos a dejar hasta ahí nomás porque... ...que entretenido... ...que nos queda media hora. Yo quería terminarlo hasta aquí. Ya, entonces... Mira cómo empieza. ¿Qué? Nada. Una consulta cambia mucho cuando... ...primero en tinta y después pintas? ¿Que cuando en tinta... ...o sea que primero pinta y después en tinta? Sí, por supuesto. Cuando uno primero en tinta... ...básicamente es para que el dibujo no quede entintado. La tinta es una guía para pintar encima, ¿cachai? Cuando en tinta y después... ...es para que la tinta tenga cierto protagonismo dentro de la ilustración. En esos casos el color tiene mucha más simplicidad. No les preocupéis de dar tantas tonalidades ni capas... ...porque la tinta va a ser supera también. Entonces aquí... ...hay un tema con... ...con la transparencia de los colores que les explicaba recién. El color menos transparente de todos... ...curiosamente... ...es el blanco. Blanco titanio. Mezclado con cualquier otro color... ...ese color pierde su transparencia. Se vuelve más claro. Ya no deja de... Perdón. Ya deja de ser azul y va a pasar a ser una especie de celeste. Pero... ...ya no va a ser... ...tan transparente... ...como hasta ahí. Entonces si yo con esta mezcla de color que estoy haciendo ahora... ...aplico sobre la línea negra... ...la va a tapar. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Vamos a trabajar aquí. Por ejemplo este hombro. Se veía un tono muy similar al que hay debajo... ...pero que tapa el color negro. Mira. Ese negro ya no es negro sino que es más claro. Entonces yo ahí... ...voy lo... Tenía que hacer el efecto de sonido. Lo traía aquí. Voy intentando lograr una graduación... ...en el hombro para darle la sensación de... ...de una esfera. Y que no sea plano. Como es realmente, ¿no? La idea es engañar un poquito el ojo. Entonces voy a desparrobar un poquito más aquí... ...a ver si podemos hacer todo el brazo... ...para que se note bien el... ...el efecto. Aquí hay otra esfera. Y aquí hay algunos tips que son como súper importantes. Intenten pintar siempre con la punta del pincel. Al menos en esta etapa. No lo aplasten demasiado... ...porque el pincel tiende como a dejarla embarrada en la hoja. Entonces para tener total dominio de lo que están haciendo... ...siempre con la punta del pincel. Que la punta del pincel esté empapada de... ...de pintura. Si no tiene, no lo aplasten. Lo limpian acá. Se limpia así. Toda la pintura que queda como de la mitad barria del pincel... ...y se vuelve a agarrar con la punta del pincel de nuevo. ¿Pudiste grabar eso? No. Ya entonces. Pincel, lo limpio. ¿Cachai? El pincel queda derechamente sin pintura... ...y agarro la pintura de nuevo con la punta del pincel. Ya. 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 Entonces vamos a seguir acá. Si sacaba más, mamá. No, porque... ...pasa que si tú seguís sacando más... ...la parte de arriba del pincel sigue teniendo pintura... ...y esa pintura se empieza a secar. ¿Cachai? Y empieza a ser una costra. Acuérdense que la gran característica del acrílico... ...es que se va a secar rápido. Ahora... ...hay que dar una gotera. Pero mire. Esa zona ya está seca. ¿Cachai? Este efecto va a ser increíble porque levanta una mano... ...y... ...que va a tocar. Entonces en... ...alusión al tiempo... ...yo debería hacer... ...todo la parte azul de Superman... ...antes de pasar a la siguiente etapa. Pero... ...lo voy a mojar hasta ahí nomás. Y vamos a ir trabajando solo en esta zona... ...para que algo quede más o menos terminado... ...y se vea... ...se vea que avanza. ¿Bien? Entonces... ...ahhh... Entonces ahora lo que hacemos es... ...básicamente lo mismo... ...pero... ...con mayor cantidad de blanco... ...para que el color que quede sea más claro. Y solamente en estos casos... ...se puede poner con blanco... ...o... ...o se va a hacer contra... Lo que pasa es que... ...en general todos los colores básicos... ...tienen una forma distinta de tratarlos. Porque yo el verde lo aclaro con amarillo. Ya. Pero tiene que tener blanco también... ...para que tape. Porque si mezcláis verde solo con amarillo no tapa. ¿Cachai? Ya. En el caso del rojo... ...el rojo yo lo dejo como el color más claro. Lo que vamos a oscurecerlo. Bien. Con verde o con negro, ...derechamente. Ajá. Y vamos... No, no lo vamos a alcanzar a ver. Tenía ganas de que lo viéramos en la capa... ...porque el rojo es un color muy... ...muy particular. ...no. Bueno, mal que se me ocurra hacer... ...una pintada con acrílico... ...y no con acuadrim de agua. ¿Te imaginas lo que era mucho con los tiempos de secado aquí? Igual que... ...igual que el cocinero este... ...el Coco Pacheco así... ...no, pero traje este otro dibujo... ...mientras se seca... ...mientras se seca. ¿Coco Pacheco dibuja? Ah, sí. Sí, güey. Dibuja. Buena. Se reza, güey. Pero yo jamás... ...por eso se gana la vida como cocinero. Ah, está rato. Dice que da más plata. No sé si es verdad. Ah, hagamos tortas. Dile a tu hermano... ...que hagamos tortas. ¿Pero qué han despegado... ...que los arquitectos... ...en tortas, güey? ¿Qué viste? El programa se llama Ace of Caves. Estoy en este buen parte... ...a partir de... ...un programa en la tele... ...que migue. Sí. La tele cogiendo su vida... ...como este... ¿Chip? ¿Chip? Sí. Es lo que más confío en la tele. Si salió en la tele... Esa la tele ha de ser verdad. No como esa internet. Me ha mentido tanto. ¿Se entiende? Ahí se va logrando ya... ...un cierto volumen... ...dentro del... ...de los cuerpos... ...que son azul y blanco. Vamos a seguir... ...machacando ahí un poquito. Se sigue mezclando aquí... ...azul con blanco... ...azul con blanco... ...azul con blanco... ...azul con blanco. Pues me viene aclarando. Exacto. Sí. Ando oscureciendo... ...de los cuerpos... ...acuérdense... ...que esto es una esfera... ...y que la luz viene desde acá... ...entonces... ...tenemos que esto es una esfera... ...lo mismo que esto de aquí... ...lo mismo que esto de acá... ...hay un... ...paso a paso que subí a internet hace menos de una semana... ...claro. ...la ilustración fantástica. ¿Para un paso en el Facebook de la escuela está? Un Facebook de la escuela está... ...y en ese blog... ...hay un tutorial... ...paso a paso... ...que Fernando no encontró... ...bueno... ...si... ...pero tan bueno... ...que no pensó que era tuyo... ...no se le cruzó por la mente... ...que podía ser tuyo. ...lo encontró en Taringa, güey... ...no, güey... ...no, güey... ...no, güey... ...tengo que eso... ...es sorprende que tú... ...estás navegando... ...y encontré una güeya tuya... ...que sí, güey... ...y qué haces esta güey... ...si... ...fue como la primera vez que me googleé... ...y me pillé... ...jajajaja... ...a mí me pasó... ...más terrible... ...Claudio Muñoz... ...ilustrador... ...que es güey... ...de Inglaterra... ...que trabaja... ...el The Economist... ...de Inglaterra, güey... ...Claudio Muñoz... ...cuántos ingleses hay que se llamen Muñoz... ...cachai... ...bueno... ...se es el campeonato... ...jajaja... ...verdad que está el pariente... ...cachai... ...vamos a dejar hasta ahí... ...y vamos a trabajar un poquito con la piel... ...porque si no nos vamos a alcanzar... ...cachai... 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 ...cachai...